Hola, soy Mariana Nadejska Rendón Quintana y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios TAOC Hoy veremos golpes que adornan Aprenderemos a generar texturas sobre cobre con cinceles y martillo Recuerda tener cuidado al utilizar estas herramientas Para esta actividad necesitaremos cobre, el necesario dependiendo de tu pieza Yo utilizaré este, martillo de bola de 8 onzas, martillo de goma, cinceles Yo utilizaré este en forma de gotita, taz Te recomiendo utilizar guantes de carnaza para tu protección, unas pinzas de carga y una rejilla Vamos a recocer el cobre en tu soplete casero El cual es la hornilla de tu estufa Hasta que se torne al rojo vivo Se retira del fuego y se deja enfriar sobre tu rejilla o alguna base de metal Una vez que esté fría, la lavaremos con jabón para trastes y fibra verde Exclusiva para la limpieza de nuestras piezas Las secamos con una servilleta Llevamos la pieza sobre la caja de brea Para comenzar las texturas, tomaremos el cincel y lo colocaremos sobre el cobre Y con ayuda del martillo le daremos golpes, dejando marcas en él Y así formaremos distintas texturas También podemos utilizar un embutidor Cada herramienta dejará diferentes texturas y todas serán únicas Recuerda que el diseño es a mano alzada para dejar fluir tu creatividad Si llegara a curvar, le damos la vuelta para formar de nuevo la placa plana Con el martillo de goma sobre el taz Una vez que tengamos la textura, terminaremos de darle forma a nuestra pieza Limando las orillas de esta con los limatones Para quitar cualquier borde Y listo, la pieza está terminada Hasta la próxima